El Ayuntamiento de Moquilinejo, en colaboración con la Asociación Cultural Antonio Montes, organizan una exposición internacional con el título Unidos por la Cultura. El evento se realizará en la Sala de Exposiciones Antonio Segovia Lobillo el 15 de mayo a las 17 horas. En la exposición participarán grandes maestros de todo el mundo y contará con el acompañamiento del grupo de cámara de la Asociación Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moquilinejo. Gracias por ver el video.